¿Sí nos puede dar su nombre y su cargo, por favor? Gracias. Mario Alberto Guzmán Jaime, secretario de transporte de la Secretaría de Movilidad. Bueno, ¿sí nos puede informar acerca de las nuevas unidades que están ya dando servicio urbano en Pinatepa Nacional? Sí, con mucho gusto. El día de hoy, por instrucciones de la Secretaría de Movilidad de la Universidad Mariana Nezar Piñeiro, me encuentro en una gira de trabajo por la costa. En la mañana estuvimos en Puerto Escondido, hoy en Pinatepa, mañana en Río Grande, en el municipio de Cochutla, revisando las diferentes modalidades de transporte público que se encuentran en estas localidades. Y en particular, en Pinatepa el día de hoy, para poder constatar el inicio de operaciones de unas nuevas unidades que se pusieron a circular el día de ayer, lunes 2 de diciembre, por parte de la empresa Transportes Urbanos de Pinatepa S.A., o mejor conocido aquí en la localidad como Tubsa, que son parte de un programa de renovación del parque vehicular, en el cual se están sacando en circulación aquellas unidades que ya no estén con el modelo permitido en vías de ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía, más rápido, más eficiente, con mayores tributas y que estén al alcance de la población con la tarifa de 6 pesos. ¿Sí nos puede explicar el procedimiento para que estas unidades llegaran a Pinatepa, ya como transporte urbano? Sí, mire, la empresa Tubsa es una empresa que tiene concesión desde el año 1975. Tiene autorizado para poder llegar a tener hasta 60 unidades en circulación. El día de hoy, únicamente tiene dadas de alta 35 unidades. De estas 35 unidades, hemos hecho un dictamen técnico a través de la Secretaría de Movilidad para ofrecer mejores unidades de transporte urbano al municipio, a la localidad de Pinatepa. Esto derivado a que en la nueva ley de movilidad y en su reglamento, ya está permitido poder hacer cambio de tipo de vehículo dentro de la misma modalidad para poder tener un transporte más eficiente, más rápido y en mejores condiciones. ¿Eso quiere decir que no son nuevas concesiones? No son nuevas concesiones. De hecho, es una sola concesión. Desportes Urbano de Pinatepa S.A. de C.B. Es una persona... Desportes Urbano de Pinatepa S.A. ...interrumpida quizás, como la colonia Vicente Guerrero, la colonia Cuauhtémoc, la colonia 20 de noviembre, la colonia Porvenir y la colonia 5 de mayo. ¿El pasaje seguirá en 6 pesos? ¿Habrá un incremento con ese nuevo servicio? La tarifa autorizada que tiene esta concesión de Tulsa es de 6 pesos y así se mantendrá. Sin duda, este nuevo transporte aparece después de un conflicto que se vio aquí en Pinatepa Nacional que duró en esta última ocasión de una semana. Vimos que sale ese nuevo transporte. Hay inconformidad, digamos, por el grupo de la Unión de Mototaxis, quienes piensan que la CEMOVI está del lado del transporte concesionado. Bueno, recordemos que en el municipio de Pinatepa no existen concesiones de mototaxi, entonces no podemos hablar de un servicio de mototaxi del municipio de Pinatepa. Las únicas concesiones que hay, o las únicas modalidades que están concesionadas en el municipio de Pinatepa son servicio mixto de pasaje y carga, taxi y urbano, como es el caso de Tulsa. Y efectivamente, este es un proyecto que surge, pero a raíz de la necesidad de la población. En el mes de enero, un servidor con las instrucciones de la Universidad de María de Nazar estuvo por primera vez en el municipio de Pinatepa para poder tener un diagnóstico claro de lo que requería el municipio para poder hacer un reordenamiento del transporte público existente. Derivado de ello, se realizó un plan integral de movilidad urbana sustentable que surge como compromiso de gobierno del señor gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, en el cual este año se vieron beneficiados dos municipios de la región costa, uno es Pinatepa Nacional y otro la localidad de Puerto Escondido del municipio de San Pedro Mixtepec y su zona conurbada. Son dos compromisos de gobierno que vienen del origen de esta administración en el cual tenemos como propósito y como objetivo principal poder votar y poder darle a la ciudadanía el transporte público que merece. Entonces, esto es un proyecto que deriva de un estudio técnico, está sustentado técnicamente para poder mejorar y ofrecer más rutas a los usuarios de Pinatepa Nacional. Sin duda nos comentaban los integrantes de TUPSA que este tipo de transporte es pionero en el Estado, en la modalidad de las urbanas, en el transporte urbano. Así es. Recordemos que el año pasado la Secretaría de Vialidad y Transporte sufrió una transformación para convertirse en la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué Secretaría de Movilidad? Porque ahora la visión y la política pública del transporte en el Estado no nada más es el transporte motorizado. También existen modalidades de transporte no motorizado y esto en su generalidad e integralidad forma parte de la movilidad que tiene el ciudadano en el día a día. Entonces, esto nos derivó y nos surgió a poder tener una nueva ley de movilidad, una ley de movilidad que esté a las alturas de lo que exige la ciudadanía y también en las tendencias que se viven en otras entidades federativas del país donde hay que privilegiar y poner sobre todas las cosas la movilidad y el bienestar del ciudadano y del usuario del transporte en este sentido. Entonces, derivado de ello, el reglamento de la ley de movilidad ahora ya nos permite poder hacer este tipo de cambio en las unidades y poderle brindar a la ciudadanía un servicio más eficiente, más rápido, más cómodo. ¿Se movil garantiza que con este nuevo servicio, bueno, con esto que no nos está, este cambio en el servicio urbano, queda erradicado el problema del conflicto de taxistas y motocaxistas en la ciudad de Pinoteco? Bien, pues mira, la política de atención y la materia de atención de la Secretaría de Movilidad no son conflictos entre personas, son atender las necesidades de la población en materia de movilidad y de transporte. Por eso mismo, estamos reordenando y reorganizando el transporte público ya existente para ofrecerle a la ciudadanía más y mejores opciones de transporte sin la necesidad de otorgar más concesiones, en este caso, en Pinotepa Nacional. En el Estado existen 45 mil concesiones, de esas 45 mil, alrededor de 7 mil se encuentran en la región de la costa y el municipio de Pinotepa Nacional tiene cerca de 700 concesiones en sus diferentes modalidades, en sus diferentes localidades. No es una prioridad para el gobierno del Estado en este momento otorgar más concesiones sin antes organizar lo que ya existe. Por eso, el señor gobernador, el 1 de diciembre de 2016, implementó una veda para el otorgamiento de concesiones con la finalidad y objetivo general de poder primero organizar lo que ya existe y después pensar en el otorgamiento de más concesiones. Esta veda tiene vigencia hasta el 1 de marzo de 2021 y para el otorgamiento de concesiones no nada más en el municipio de Pinotepa Nacional, sino en todo el Estado, en todas sus regiones, se va a privilegiar el transporte público en su modalidad colectiva. El taxi, por ejemplo, es una modalidad individual porque es un transporte que tiene un origen y un destino para un viaje en particular. En cambio, el transporte urbano es una modalidad de transporte colectivo porque nos permite movilizar o desplazar a un gran número de personas con una sola unidad. Esa es la tendencia a nivel mundial, poder privilegiar el transporte colectivo público sobre el transporte individual público o el transporte individual particular. Por eso estamos muy conscientes que no se otorgarán concesiones al menos en lo que prevalece en la veda hasta el 1 de marzo de 2021 y en el caso que se otorgaran concesiones o más concesiones para el municipio de Pinotepa no van a ser concesiones de mototaxi, ni van a ser concesiones de transporte individual. Siempre se privilegiará el transporte masivo y colectivo. ¿Volverían las fuerzas de seguridad si, en este caso, los mototaxistas decidieran volver a salir a dar servicio? Bueno, eso sería una pregunta que tendrán que responder por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, yo estoy cierto que la presencia policial que es permanente en el municipio de Pinotepa no obedece a una situación articular, sino que permanentemente se encuentra en el municipio la Policía Vial Estatal y la Policía Preventiva para poderle brindar seguridad a los ciudadanos. La semana pasada que estuvimos por acá, el señor Comisionado de Seguridad Pública, el señor Director General de la Policía Vial y un servidor fue obedeciendo a una situación de carácter social que por algunos días se vivió en el municipio y que fue indicación del señor Gobernador tener presencia para poderle dar seguridad a la gente de hacer sus actividades cotidianas el mayor problema y evitar, sobre todo, la confrontación entre algunos grupos de transporte, en este caso, pero privilegiando siempre la seguridad del ciudadano. Entonces, yo no dudo que la Secretaría de Seguridad Pública mantenga su presencia al tiempo que sea necesario para poderle brindar certeza y tranquilidad a la ciudadanía de Pinotepa. ¿En las comunidades donde están prestando el servicio de los taxis también se modernizará y se entrará en órbano del transporte público? Cada localidad tiene su particularidad. La semana pasada estuvimos por acá en algunos recorridos y operativos pudimos constatar la presencia de transporte público ilegal mismo que en su momento fue detenido, puesto a disposición y son unidades que ya no se regresan y que se pondrán en circulación. Y esa será una prioridad también para el Gobierno del Estado y para la Secretaría de Mobilidad, no permitir que circule transporte público ilegal. Por otro lado, en todas las localidades donde exista la necesidad de un reordenamiento de transporte público existente, se podrá hacer. Hace aproximadamente un mes y medio estuvo aquí en Pinotepa el Secretario de Seguridad Pública y la Secretaría de Mobilidad reunidos con los 24 presidentes municipales del distrito de Calatepec, en el cual se ofreció tener una mesa de trabajo permanente para poder atender este tipo de necesidades de transporte o de movilidad en sus diferentes municipios y localidades. Y al día de hoy prácticamente nos hemos reunido con todos los presidentes municipales en lo individual para conocer las necesidades de cada población, de cada municipio y poder como autoridad también ofrecer una solución al problema que se pueda tener de conectividad. ¿Finalmente hubo acuerdos entre la CEMOVI y el Grupo de la Unión de Mototaxis? No hay acuerdos porque, como te comentaba, no existen concesiones de mototaxis y la CEMOVI no puede acordar ni dialogar, o bueno, no puede tener acuerdos con un grupo de personas que no sean concesionarios de transporte público. Sin embargo, durante prácticamente 10 meses hemos tenido alrededor de 12 reuniones de trabajo en las cuales la secretaria, la titular, un servidor o diferentes servidores públicos hemos escuchado de manera atenta y particular la propuesta o el planteamiento que este grupo de personas traía respecto a Pinotepa para poder acercular el mototaxis pero desde la primera reunión que fue el 17 de enero de este año se les informó que existe una red de concesiones por lo tanto no es posible poner a circular transporte público en esta modalidad ni en ninguna en lo general solamente es prioridad del gobierno del estado reordenar lo que ya existe en este momento. ¿Algún mensaje para esta organización de mototaxisistas de la CEDE que no sepa de parte del secretario de CEMOVI? No, mi mensaje iría a la ciudadanía para poder aprovechar lo que hace el gobierno del estado lo que hacen los concesionarios de transporte público para poderles ofrecer el servicio que merecen estamos comprometidos para poder generar las mejores condiciones para que la ciudadanía y la población de Pinotepa Nacional se pueda trasladar y movilizar en sus actividades cotidianas y que también estaremos pendientes de que esta empresa de transportes urbados de Pinotepa trabaje conforme marca su concesión cumpla las condiciones y la calidad del servicio que debe ofrecer que también los taxis ofrezcan el servicio que se merece la ciudadanía que se cobre la tarifa justa que deben de cobrar y que prevalezca el orden en el transporte público y también exhortar a la ciudadanía a que evite el uso de transporte público que no tenga concesión porque ese transporte público no es un transporte público seguro ¿Algo más?